Me acaba de pasar algo súper lindo. Cuando tomé la decisión de moverme a Turquía, no tenía ninguna expectativa. O sea, ni siquiera había visto una novela turca. No lo pensé mucho cuando mi novio me preguntó si me animaba a venir a Turquía. Entonces, cuando yo tenía mi pasaje comprado y una fecha de llegada, mi novio, quien se suponía que tenía que estar en Turquía esperándome, estaba atrapado en Inglaterra por el tema del COVID. La cepa inglesa de COVID, que estaba en su máximo esplendor en ese tiempo. Pero yo no podía quedarme en China. Mi visa estaba a punto de expirar. Entonces, no me quedaba otra más que salir del país y, bueno, irme a Turquía yo sola. Adiós, China. Cuando llegué a Esmirna, la ciudad donde iba a residir, el día estaba nublado, gris, llovía y hacía mucho frío. No era la imagen de Turquía que yo me imaginaba encontrar mi llegada. Llegué a un hotel, me cambié y salí a pasear. A pesar de que la ciudad estaba en cuarentena rígida, había una excepción especial para los turistas extranjeros, de que podían salir a caminar por lo menos. Así que como turista, recién llegada a Turquía, salí a pasear, salí a caminar para conocer lo que iba a ser mi nueva ciudad a partir de ese entonces. Nuevamente las calles estaban vacías, el día gris, todo muy solitario, todo vacío. El ambiente se sentía pesado y triste. Mientras caminaba, me preguntaba en silencio si mudarme a Turquía había sido una idea sensata. ¿Era este el inicio de días aburridos y monótonos sin magia? ¿Hubiera sido mejor quedarme en China, donde la vida era tan normal y la situación de la pandemia estaba tan controlada? China, donde tenía mi trabajo, mis amigos, mi departamento, mi vida. Y entonces, durante mi camino sin rumbo, un señor se me acercó con un inglés de apenas. Me saludó, me invitó a acercarme a su pequeño restaurante, me mostró los platillos turcos que cocinaba. Le conté que esa mañana había llegado a Turquía y me hizo sentir como en casa. Me presentó a su familia. Acabo de conocer una nueva amiguita. Súper amable, todos están buenas aquí. Nos tomamos fotos. Me invitó un poco de la comida que servía y una botella de agua. Me acaba de pasar algo súper lindo. Estaba caminando por las calles y este señor me sonríe. Ahí está el señor. Me sonríe y me dice, ven, quiero invitarte un poco de la comida que estoy haciendo. Y me invita y ahora que le quiero pagar me dice, no, amigo, amigo. Cuando quise pagarle por la comida y por el agua, él me dijo que no. Me dijo, somos amigos. Esta es mi manera de mostrarte y darte la bienvenida a mi país. Que disfrutes tu tiempo en Turquía. Y lo dijo con una sonrisa tan grande y tan cálida que se me quedó grabada. Ese momento de bondad y hospitalidad era lo que mi corazón atribulado necesitaba. Turquía fue la decisión correcta. Cuando parece que todo está mal o que las cosas están a punto de ponerse peor, siempre hay que recordar que en todo lo malo siempre hay algo de bueno. Y que siempre, siempre hay gente buena dispuesta a ayudar. Hay mucha bondad en este mundo. Si no podemos verlo, si no lo encontramos todavía, seamos esa persona que alegre en el día gris a alguien más. Y quién sabe, quizás en un futuro alguien esté hablando de ustedes en un video de YouTube.